Música Y tú, te burlas de mí Que te quiero, bien sabes que te adoro con toda mi alma Que hasta en sueños te deseo, eres mi gran obsesión Necesito de tus besos y caricias a cada instante Y tú, te burlas de mí Maldito amor, que no le teme a nada Maldito amor, que nacen las miradas Maldito amor, que ha sido mi secreto Maldito amor, me quema fuego lento Maldito amor, maldito amor En las noches persigo tus caricias como un ave perdida Persiguiendo su nido como refugio de amor Y tú, te burlas de mí Y hoy, tú, te burlas de mí Que te quiero, bien sabes que te adoro con toda mi alma Que hasta en sueños te deseo, eres mi gran obsesión Necesito de tus besos y caricias a cada instante Y tú, te burlas de mí Ese maldito amor, que me rompió el corazón Ese maldito amor, que me rompió el corazón Ese maldito amor, que me rompió el corazón Ese maldito amor, me rompió el corazón Maldito amor, que no le teme a nada Maldito amor, que nacen las miradas Maldito amor, que ha sido mi secreto Maldito amor, me quema fuego lento Maldito amor, amor, amor Maldito amor, que me rompió el corazón